ASTARTE GUAPO, aquí estamos en otro gameplay de Inverso Te va a tocar hacerlo, lo sabes, ¿no? Si, 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 si. Está muy guapa, dejad de los putos PIN, gracias Tío, para Que es el poker gilipada de Gamarux, estos, cojones No, es que no estoy yo Si, hoy estoy travies Mi cojones Estoy muy contenta hoy, estoy feliz Pero me está jugando conmigo, es normal, vale, es normal La vida es genial Nada, que está muy feliz ella Si ya empezamos a dobles conversaciones, pues yo me pongo al móvil Tío No me he puesto los dos por escucharte, tío No, no, ya veo a quien prefieres Como, yo no tengo esa voz bonita, ¿no? Yo no tengo esa voz horripilante, pues ya No, no, vale, ya veo a esto No me jodas que me toco una Lulu No, no, tranquilo Cualquiera menos una puta Lulu No me jodas Le dices a la de la voz bonita, a ver si quiere venir a comer Vale, ¿te vienes a comer? Sí A ver si tienes huevos de cumplirla No, no, no Seguramente no Mañana te toca venir, lo sabes, ¿no? Vale Mañana hago el directo contigo Y encima pagas tú No, no, no Yo con tener un sitio donde dormir, yo voy Vale, venga A ver, pagar a Gago porque le da la del partner, pero nada más La del partner, sí Ojalá fuera la gana Exactamente 10 minutos 10 minutos Ahí, que es como se gana de verdad Ya sabéis, chicos Si os ha gustado, por ver un video de 10 minutos No Si os gusta fruta, donaciones para que fruta vaya a ver a Gago y grabar un video ahí en directo Oye, pues yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? Dios, qué crítica, qué asco de atlinda, tío Es que es asqueroso Vamos a cocular nomás, que la verdad es que no estoy jugando muy concentrado Sorry, chicos Pero venga, vamos a jugar con cabeza Vino con la de abajo, eh... No, pero vamos a jugar, de verdad ¿Y después soy yo lo irritante? ¿De verdad? ¿Y esos chistes de mierda? Tío, pero se llega a Gope Sergio, se llega a Gope, tío Oh, nada, va Está muerta, ¿eh? Aunque no tengo W, pero... Ahora sí ¡Vamos, vamos! Que use flash, que use flash Buenísima A mí que no ¿Por qué no has usado eso antes? Camarú, loco Camarú ¿Cómo haces eso, loco? Camarú, loco Uy, vale, Camarú Te le reporta y punto Vale, bien, ves, esta sí que sabe Te le reporta y punto y ya está Así no le echamos tanto de nada Ahí está guita, inteligente, lo tiene todo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? No sé si se burla de mí, o... No sé ¿Tú qué crees? Joder, igual Deja de intentar gilipollas Eres muy amable, creo No estoy usando Sergio, tendrás que se le pega Sí, y ahí diciéndole cosas bonitas de ti a Gago, que no es presente y todo Uy, es que... Dios, tío, tío, ¿eres Main Trinda? ¿Desde cuándo? Perdona, ¿eres cabra? ¿Cabra voladora? El mismo Es que es gilipollas Tú eras el mejor trinda de Turquía ¿No? ¿No? No, no, no ¿En serio es lo, eh? Bueno, espera, es que quiere la doble, va buscando la doble Amigos El mordisco ¿Cómo no? Rrrr Coño Bueno Le saqué la pasiva, ¿no? Sí, no tiene pasiva Sí Bolivar acaba de regenerar su vida ¿Ves? Vale, Bolivar no tiene pasiva, chicos Vale Es una Lulu Pero Atomos me está jodiendo mucho, eh Yo creo que voy a ir a por esto Para recuperar mi vida más que nada Ah, ahora... O el Malmortius No sé si piarme Malmortius o Cetro Vampírico ¿Vas a ir a por otro? Porque a las dos te va a ir bien Malmortius igual A ver, ¿qué... ¿Qué equipo tiene? Ya, pero... Tienen dos APs y... Y no es el de mid AP Así que no, voy a ir con esto Malmortius Es que te pegaba pat... Es que te pegaba patadas hasta mi carne y identidad La habrá puesta, puesta Esperemos que sí Porque cabra no la... Por si acaso, la primera vez es ir con B No puede ser que diga ahora cabra con B ¿Te imaginas? Hostias Por cierto, Gago ha saludado Le agarro de Bolivia Sí, hizo el saludo No lo escuchaste ¿Ves? Mira, ¿ves? Ya empieza ella ¿Quién empieza? Ah, me atreve a ir a la descripción Como siempre Eso no la... Que se busquen la vida Que esto ya sabe como va la cosa O sea... Ya, los nuevos no Y si son nuevos iguales Me cago en todo Ya, no, ya Deja de meterte con mis vídeos, ¿vale, tío? No me meto con tus vídeos Me meto contigo Me meto contigo Me meto con la de la voz bonita Me meto con el que gankea mal Me meto con todo cristo Con el que venga Yo le pongo Esto son mierdas Joder, cuánto hate, tío No... Este es el hate de este Que le da dislike Cuando subo un vídeo El jungla No te lo tomes a mal Daños con laterales Vale Vale Que el que se está metiendo contigo no soy yo, ¿vale? Es mi colega A mi gane que a mi coño Es igual Nada, es coño, ya me callo Tranquilo Me voy a quedar a FK 10 minutos, ¿vale? Que está con el móvil, ¿vale? Está con sus chicas Es ese y asuo Es ese de todo, ¿eh? No sé dónde está esta La bola es pelosa, ¿eh? No sé Pero, ¿y por qué? ¿Por qué dices? Eso no, 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 no No soy yo el que habla con chicas No sé A ver, Gago, ¿en qué quedamos, tío? ¿Quieres que esté o que no esté? ¿Toda tu gente te está diciendo que me callo ya? Que soy irritante Que soy un pesado La de la voz bonita es más de lo mismo El rankeo está pensando Este jibibollas a ver cuando se callan Un abierto que la polla Pero lo está pensando, una cosa es que no lo digo Es probable No, a mí me haces gracia El lulu Ve a freeser ¿Dónde estás abocando? Hace tiempo que no he escuchado esa voz Vamos a freeser Está jodida ¿Te defiendes como gato panza río? ¿O no te defiendes como gato panza río? Y si no sabes de quién es eso A ver, a ver, aquí citas de otros canales No es no, eh La potencia es que el lulu mejor de me hace con lo de la puta ardilla ¿Eh? Por eso necesito tenedor Pero eres súper tierno Cuando eres una ardilla Pasas de ser demonio ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eso no es fácil Gracias Gracias ¿Tienes? No, no llego Ahí lo he hecho Así una puta, hermano Es que ya justo se ha pegado para el antipatera Mira, también Jorge, si la pillo un poco Al menos un básico es que con que le den un básico es que tengo todas las cargas O sea, el gilipollas que buscaba atención me dice que me vaya El otro dice que soy tu padre Otro me dice que tengo ahí un... Pancrasito y Sousa me dice que tiene ahí un hombro para ayudar Y Sousa La otra me dice que te queremos Bueno, lo siento, no Sergio, siempre habrá gente más irritante que solo quiere verte más irritado que ellos Ojo, no caigas en su juego Gracias, tío Muy profundo, me ha gustado La de la voz bonita Sí, ahora que ahora es el intento de chambuño Ja, ja, ja Siempre profundo, sí ¿Qué? Ya me callo Ahora sí ¿Qué he dicho? Nada, estaba leyendo comentarios También os molesta que le haga comentarios No puedo hacer nada Buah, y no di el se básico justo Cásate conmigo, eso no va a molestar Toma Oye, eso conmigo, ¿vale? Fruta, por favor ¿Quieres casarte conmigo, Gago? Habría que pensar Buah, tío, Gainez ha pasado bien Ya, es que nada, no mola Es que puta Lulu, ¿qué coño? Es que me aburro No, voy a jugar defensiva, ya está Hasta que no tengas aguas estancadas No creo que lo que haces Ya, ¿verdad? Gago es el sujeto Joder, tío Pues no Totalmente Fussworth en esta vida Pero, ¿y el gordo dónde se iba? Pero, ¿lo habéis visto? Cago en la puta, tío Que se ha ido Que se ha ido a la base de la otra ¿O qué? No me jodas, macho Ramón Leguizamón, dice Dele mis saludos a Fruta Fruta, queda saludada Pues, pues, mis saludos a usted también ¿Qué puedes hacer ir? Ni puta idea No preguntes Oh, tío No, muy buena No, la verdad es que ha sido muy buena Un gankeo Porque mi jungla no me gankea Como siempre Ahí está A ver si se le quiere Nunca tiene micro, pero se le quiere Tío, qué guapa está la skin, eh Yo también Y no hay un skin, ¿vale? Vaya, aquí ¿Qué ha dicho? Skin De Fruta de Verano Bueno, no Estamos en Primavera Tío, no lo estoy enterando ahora Tío, es que si no grita, tío Grita más fruta Y si no, no te escucha Que grite ¡Hola! Eso sí, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver si está su red, tío A mis padres también Me decía Esta niña retrasada Que hemos hecho mal Nah, vámonos No está el red Pero bueno, yo Coño Está boli Cásense los dos con fruta Venga, va, 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 va No, porque No soy mujer de compromiso Perfecto No, yo no sé Me piro llavas, eh Que tengo dos mil y pico, tío Bueno, venga, vale Vamos a por uno Ya que estoy yo aquí No, Blizz Vamos a top Gilipadese Es que es postiarle Vamos por detrás Vamos, 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 vamos Pero esta vez se utiliza el provocar También es verdad Blizz Uy, esa, eh Es tu momento, es vada Pon Está muerta Vale, buenas, chicos Pobre lo blue, eh Debe estar hasta loco No, tío Chicos, dejadme la skill Que quiero una S, eh Eres un poco noob Pero de segunda se mejora la W, ¿vale? Sacas muchísimo daño al rival Nada, nada Ey, yo tengo ultis Si alguien... Estaría... Tira, tira, tira Es que me aviso No, no, off-work A ver... No, vale No, no te suicides Amiga En serio Quiero con vida Alguien conoce a Vayne Espérate ¿Sabes de qué es esto? ¿Sabes de qué es esto? Subvainer... Ah, vale, ok No, no, no No, no, no Narmio, Narmio ¿Y esto? No, Star Wars No A mí es Star Wars Nunca me ha... Fíjate Oye, tú Al que le dicen el irritante Me caes bien Ok, tío Tú también me caes bien Te está haciendo la pelota Se casan Pero no invitas al tío que te acompañe ¿Quieres dejar de intentar buscar protagonismo? Que no te está haciendo ni puto caso ¿No? Esa ha sido buena ¿Cómo que el macho? Han violado al Lulu Sí, la verdad que habéis hecho un gank-eo triple Sí, ha sido una de ¡Ey! Se ha ido hacia mi torre En plan ¡Qué hago! ¡Flashera! ¡Flashera! ¡Flashera si tienes jugos! Se iba hasta mi torre Yo que sé Normal Y ahora se ha quedado AFK Dino a matar a los AFKs ¿Y qué hace Gabo? Lo primero Quiero ir a por el África Esa es muestra Como odio ese escudo ¡Qué asco da Lulu, tío! Yo hubiese seguido ¡Nya! ¡Nya! Yo prefiero Está diciendo ¡Nya, nya, 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 nya! Es una nekochan de esta Algo así Es nyo, ¿vale? No es No es nya No Es nyo Es al ágil Haz a mi carry ¡Nya! ¡Nya! Hostias, mete el puto Trindal En serio, qué asco da, tío Hostias, también le caigo bien a Pancracio Si le caigo bien a Pancracio ¡A Pancracio! ¿Lo intento? No, no tiene ulti No, 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 no Cago Por ahí dicen que quieren que sea tu padrino de bodas Pero, pero, a ver ¿Te sobra la ulti? Sí, yo creo que sí Ahí está Buenísima Hombre, yo que tú Ya, ya, lo sé Por boli y guardio esto Antes de Qué intensidad es Riu Carita, carita, carita Uuuuuh ¿Puedes guardar el Riu? ¿Puedes guardar el Riu? Mira, un guardar Gabos ha vuelto mintiendo Vamos a su máquina haciendo clic derecho Tengo un don para el clic derecho Es que se me da de puta madre el chocará Ahí está Más uno, Pancracio Más dos, Silvinisaki Ahí estamos, Pancracio No sé qué has dicho Pero no, yo te quiero, tío ¿Fruta es solo amiga? Es que no me ha quedado claro Uy, Juan Manuel Estás un poco perdido tú, eh, amigo Sí, estás muy perdido Yo prefiero fruta Bueno Respetable como tú cualquiera Pero, meh Yo estoy farmando super mal Joder, y esa que no me ha visto Mira que yo por dos cincuenta al minuto Yo te dejo sin aliento, eh Jajaja ¿Has escuchado eso, no? Sí Jajaja Es de sobra Jajaja Jajaja Mañana, eso es la meta Jajaja 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 Cabral Jajaja 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 Y a mí, y a mí eso no me lo hice, tío Te lo puedes fijar No, la verdad es que sí Hay que saber, saber Jajaja Y el otro vaya directo, este no monetizas Jajaja Jajaja Eh, Riu ¿Vos sos el que le hace la cama a Gago? Claro Siempre la tiene tendida Sí, sí, soy yo Es que vosotros no me veis muy a menudo Pero yo vengo, hago la cama y me voy Exactamente Está para eso Obviamente Viva 20 minutos andando por ahí De igual Viene y me la hace ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿What? Mira, está Yasuo, eh ¿Qué coño es ese lag? ¿Por qué tengo ese lag? ¿Qué tilt es, de verdad? A ver, espera Calma Voy a, voy a editar un poco, ¿vale? Riu, cállate ¿Ya está? ¿Qué hace la gilipollas, pelotío? ¿What? Tío, ese también lo Con lo bien que se lo estaba haciendo antes Joder Es que es random Bueno, bueno, bueno No había nada Cúrate Ya, pero es que quería matar a Kugunyu Tengo flash ¿Eh? ¿En serio? ¿En puto serio? Es que ha sido muy gracioso Tengo flash Pum, pum Como si nada, ¿no? ¿Para qué lo digo? Tío, pero ¿Tanto quita el flash? Yo conozco No, yo conozco No, yo conozco A fruta con H Estoy detrás De ella Dile que se dé la vuelta Yo que tú no lo hacía por si acaso No voy a ser que sea verdad Bueno, pues lo bien escrito que está, ¿no? También También Todo detrás es lo mi padre Pero vamos, que yo sepa Fue a la primaria Sabe escribir, o sea que O sea que Tu padre se ha hecho cuenta de YouTube Y está suscrita a Gagope Chan, 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 chan Voy con TP A mi punto Komin No, dejármelo, dejármelo No Es que si no moría Esa sorraca Sorraca de Goz Chicos, por favor Teneis Que me quiero sacar una S Tengo que sacar Ay, Dios, el otro No, please No sé si está el red Bueno, espérate Primero formamos esto Te dicen por ahí, fruta Que si tienes lag Que compres internet Que deje de robárselo al vecino Es gracioso Jejejeje He hecho un suscriptor de Gago Que esperabas Jejeje ¡Moder, puta! ¡Mira mi internet! ¡Mira mi internet! No, Blizz, no Blizz, no Vale, sí Que no hay red Cogele, cogele Cogele Vamos, vamos Blizz ¿Qué hago por favor? ¿No has visto mi doble? ¿No has visto mi doble kill? No, ahora es que no Vea ¿Pero te la han regalado por la voz bonita? ¿O ha sido merecida? Pues, porque, mira Porque soy sola Acaba maestría Blizz, Blizz, Blizz Por favor Voy a mid Voy a mid Vamos a poner el mierda Ah, que está Cuño, Blizz Es que como no tiene micro Mierdas Compre de un puto micro Yo creí que se había vaqueado No estaba vaqueando Ramón pregunta ¿Cómo es fruta? Alta, enana, rubia, morena Necesito datos Necesito datos ¿Qué piensas hacer con ellos? No preguntes No hagas preguntas Que no quieras saber la respuesta Es que me iban a quitar más Si quiero Shit Falle, cagada mía Eres el único Que te haces una doble Y... Ha sido una cagada mía Podemos haber jugado mejor Vamos partido a partido El próximo partido veremos qué hay Le he hecho comer el puto Tranquilo, si me une Mas ahora tendría la ulti Y me metería Gagon, no me puedo quedar hasta el final Tengo clases de educación física Chao Que vaya bien, machote ¿Qué clase de educación física? Se podría... Se podría quedar Viendo mi streaming sentadito Sin hacer nada En vez... Si fuera de matemáticas te digo Vale En vez de hacer... Por favor, gimnasia ¿Para qué, tío? ¿Para qué? ¿Por salud? Nah Yo también tengo que ir a dibujo técnico Ahora, ya está Ya otro que sí quiere hacer Importante En plan de Ay, yo tengo dibujo técnico Nada, nada Ginasia No puedes competir contra eso ¿A qué quieres dibujo técnico? Por favor Por qué razón Noob Y siguen esperando tus datos Yo voy a farmear Mis datos Bueno, 5, 2, 2, 129 Medidas Color de ojos Pelo Tengo los ojos de dos colores Así que nevermind Si, lo tiene varios colores Eh, no sé Sí, sí Los colores Los colores Los ojos Yo también No esperad Eh, pues 20 centímetros mínimo O sea No sé Joder, vaya medida Pues tonais No, no A ver, para la media no está mal Gilipollas, Celestia Secuestrarla Secuestrarla En fin, se lo dejo a su criterio Gracias por relatar De nada, Ramón Bueno, es un grande ¿Falta algún dato o qué? No ¿Por qué mi carry es tan YOLO? Por no decir otra cosa, ¿vale? ¿Para qué te puede? Eh, es mi sub, ¿vale? Día 3578 Data no found Pégate, pégate Dale, dale, dale Dale, dale Coño, la madre Dale, hostia Sin miedo Bien Adiós, ADF Aprender Madre mía Se dice José Gabriel Y lo vuelve a repetir Y parece ya muy cabreado Compra internet, frutita Pero, ¿qué te pasa? Mi puta idea, no sé Dios no, dale Y uno dice que se la va a jalar muy vasto Espero que no se va viendo en directo mío Espero A ver, con estas bosses que traes ¿Qué te pasan a mis bosses? Mira, Loss Es que uno te va con ese De Mordor de atrás, ¿eh? Quiero jamón, dale jamón, Gabo ¿Qué te lo he dicho? Que están zumbaos tus putos Suscriptores Un poquito, sí Un poco Tienes que reconocerlo Eso lo hacemos, ¿eh? Debe que salió yo Baiteo, baiteo ¡Vamos! Joder, Blitz, macho Estaba clarísimo, loco Mo' mal eso, ¿eh? Mo' mal ¡Wiii! No sé qué me pasa ¡Eh, los pollos! ¿Me arrogo los pollitos? Jeje, no me ha dado No me copias, Juan Pablo Concha de tu madre Buenísima, Uri Mira cómo me agraja Esto majo Uy, vamos a ver Fruta, viven por aquí Tu Instagram Yo no tengo Insta Anda ya Anda ya Debo ser una de las pocas chicas Que odian hacerse fotos Eso existe Y dicen también Que si podéis ponerle Que si podéis ponerle La voz a Ari Que quedaría muy open ¡Ari! Oye, wey Que soy el zorra por aquí Gabo, por favor Dile a tu hijo Que me hace reír mucho Pancrasio, tengamos la fiesta en paz Me cago en la puta, ¿eh? O sea... Que este terribín de la boca Tengo 3.800 y aún no me he ido, tío Es que tiene que estar tan roto Que no hace falta Me hace falta que pueda hacer los cabos Espérate, espérate Que me está hablando Gabo Me cago Jeje Jeje Perdón, me ha sido un faletero Me he puesto nervioso Estoy al lado de un youtuber famoso Joder Jeje Jejo de puta Cabrón Y después hay una fruta que habla ¡Una fruta que habla! Eh, tío Eh, tengo TP, chicos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Revención! Un poquito, ¿eh? Y tengo que sacar de la redención Pero no muere, tío ¿Qué me estás contando? Que no muere Tío, esa Soraka no te está curando No te estoy curando Me cago en todo Pero pelea No te ha curado nada No te ha curado nada A ver Buenísima O sea, a mí no me ha llegado Gris Porque si tiene que ser por... ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, puto coming! ¡Ay, puto coming! ¡Dark! ¡Bah! Buenísima Pobre Dark, tío ¡No! No lleva el otro Bueno, sí, ya, ¿sabes? ¿Se ha escuchado? ¡No, no! ¡Sí! A mí también me ha hecho gracia, sí Muy buenas, chicos Por el Hulk Rube Se ha prendido No, por eso me he hecho los lobos rápidos ¿Por qué? Para sacar algo más Tiene un... No, ese no porque no ha durado nada la partida Bueno Está claro que aquí la Soraka carry ¡Vamos! Chócala Chócala, chócala Chócala, chócala Chócala, chócala ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Ay, ay, ay! Me hizo daño La mejor boluda de fruta Eso es mentira, primo No, la mía La mía es mucho mejor No, la raja no La mía La mía, sí